Bienvenidos a Cineclea, la sección de cine de Entera Magazine, donde hablaremos de series y de series. Cuando usted esté viendo este video, ya se habrán entregado los votos de cada una de las categorías, contabilizados por la firma Paradise Waterhouse, y se resbordan celosamente hasta su apertura el domingo 12 de marzo, en el Dolby Theater de Los Ángeles, California. Acompáñanos para que hablemos de las mejores categorías y los favoritos en la entrega del Oscar 2023. Cuéntanos de récord que llegó Steven Spielberg y tomó del hombro a Tom Cruise y le dijo, tú eres el héroe de la industria, le has salvado el culo a Hollywood. Recuperar el show debe de seguir y la fiesta debe de seguir después de la pandemia. Con todo lo que conlleva esta industria, los Oscars 2023 toman una relevancia, ya que la tendencia de la industria y la apertura contra otras industrias y el streaming, y ver hacia el futuro, es el mensaje que vamos a ver en esta entrega de los Oscars 2023. Nos ocuparemos entonces de las categorías para entrar directamente al grano. Vamos, las categorías más importantes en esta entrega de los Oscars, mejor animación, Pinocho con Guillermo del Toro. Sin duda tiene todos los blasones, es la gran favorita, y sin duda ha ganado otros premios que en el pasado. La tendencia es que Pinocho va a ser la ganadora. Mejor película internacional, sin novedad en el frente, es la favorita, aunque podría dar un giro a Argentina 85 que veremos más adelante. Mejor guión, sin novedad en el frente, que sin duda es de las películas favoritas, aunque puede dar la sorpresa, Almas perdidas. La mejor actriz de reparto, sin duda la tendencia también nos indica que Jamie Lee Curtis será la galardonada. Al actor de reparto, Barry Corgan con The Banshee y Cindy Sharon, definitivamente puede ser uno de ellos, aunque también nos podemos encontrar con que He-Kwan puede recibir este galardón, porque también la tendencia lo favorece, es decir, va muy firme. Mejor actor es más que cantada, Brendan Fraser por La Ballera. Tiene todos los méritos, ha ganado en los Green Actor Guild Awards, y sin duda esto indica que se lo va a llevar merecidamente por su actuación en La Ballena. Mejor actriz, Michelle Yeo, todo en todas partes, al mismo tiempo, es sin duda la favorita, y sería la primera actriz de descendencia oriental, de descendencia china, que sería que ganara el Oscar. No, hasta la fecha no ha habido nadie, que todas casi son blancas, norteamericanas, las que han ganado esta premiación, esta decisión de mejor actriz. Mejor dirección, definitivamente aquí sería un galardón hacia Steven Spielberg por sus años, porque no ha ganado este Oscar a mejor dirección. pero insisto, la tendencia o el caballo negro es que los Daniels, por todo, en todas partes, al mismo tiempo, se lo pueden llevar. Mejor película, definitivamente la mejor película del año para nosotros es sin novedades del frente. pero sería interesante ver cómo la academia van a trabajar, porque muchos sindicatos mandan sus votos, y simplemente cada uno de los sindicatos hay un lobby donde se impulsan ciertas películas. en este caso yo creo que la película que debería llevar a ganar, que también está muy fuerte, es todo en todas partes a la vez, porque ha ganado en los independents, ha ganado en muchos lugares, y la tendencia es que ellos se pueden llevar la mejor película. Aunque para nosotros, insisto, sin novedades del frente, es la mejor película del año. Sin lugar, las entregas anteriores fueron soporíferas, a un nivel de rating, que ha descendido en los últimos años. Lo más destacado del año 2022 fue la polémica entrega a Kodak, que fue una copia de la exitosa película francesa de los Bélia, de la familia Bélia, y se la dieron a Kodak, que para muchos no merecía, y hasta la fecha no merece, esa distinción a mejor. Y obviamente la cachetada de Will Smith a Chris Rock, que fue hasta el momento, se sigue platicando de ella, Chris Rock ha sacado raja económica, ha hecho especiales sobre su incidente, comenta que la película que más le gusta es La Demancipación, porque son dos horas de latigazos a Will Smith. La narrativa de esta entrega de los Óscares nos marca cierta intriga, cierta intriga, cierta información, una lectura interesante, porque veamos si le van a dar cabida a la innovación, a la profundidad, a la creatividad del séptimo arte. O veamos si también le dan peso hacia la industria, hacia la parte económica, hacia la parte de las campañas. Nada, ya hay un cambio. La famosa alfombra roja será cambiada por una color audio champán. Y nos preguntamos, ¿qué prevalecerá? El trabajo fílmico, de nuevo el lobbying fílmico, que ya todo el mundo lo conocemos, los que empujan detrás de las votaciones, o el proteccionismo a la industria norteamericana. Es algo que desvelaremos este domingo 12, a las 7 de la tarde, hora local, y veremos hacia dónde se dirigen. No te pierdas la 95ª entrega de los Óscares desde el Dolby Theater de Los Ángeles, California. Habrá también por Televisión Nacional, y también los clásicos como E-Entretainment, tendrán la alfombra champaña, y TNT lo transmitirá también en vivo para las cadenas de cable. Como siempre, la última lectura, las premiaciones las tienen ustedes. Escojan a sus favoritos, cuáles les gustaría que ganáramos. Espero el aficion Jimmy Kimmel, que parece que le va a dar un toque de humor, como nos hacía tiempo que ya fue. Lo cual parece que va a estar entretenida esta entrega de los Óscares. Esperamos que la disfruten. Y por aquí nos estamos viendo. Coméntenos qué les pareció, cuáles son sus favoritos. Denos like y suscríbanse. Les mandamos un cordial saludo, un abrazo, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.